También se equivocó, creo que no era la forma de poder establecer esas diferencias que tanto lo apasionaban para que la sociedad viera que no lo manejaba Dualde, que en realidad algunos decían que hasta lo manejaba la esposa. Bueno, él quería tratar de mostrar que era verdaderamente quien conducía ese proceso y entonces lastimó a un montón de gente que trabajaron mucho para que él llegara a donde llegó. Por lo visto en todo este ciclo de estos siete años, del cual en alguna medida tenés responsabilidad porque lo pusieron a Néstor, la otra decepción que tuviste es con Daniel Scioli. Digamos que sos como una especie de mujer engañada. No, no tanto, no tanto, no, en realidad... Porque a Scioli le imputaste falta de autonomía y falta de coraje. Lo que ahora dicen todos. Yo se lo dije nueve meses después de haber asumido. En realidad con Daniel, con quien somos amigos, conocidos de hace muchos años, nos conocimos siendo diputados juntos, teníamos una posición crítica respecto de Kirchner y del proceso político. E imaginábamos que desde la provincia de Buenos Aires, juntos y con otros compañeros, podíamos encontrar el camino para revertir ese proceso. Y de esa manera lo hablamos y por eso yo integré su gabinete. La verdad, no tenía mis planes integrar el gabinete en la provincia de Buenos Aires. Y después él agarró un amor repentino por Néstor. Y bueno, él un día me dijo que Néstor iba a ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Y yo dije, Daniel, este es mi límite. Hasta aquí llegué. Yo no fui a la provincia de Buenos Aires para trabajar por Néstor Kirchner. En realidad yo fui a la provincia de Buenos Aires para ver si desde allí podíamos elaborar una alternativa de poder a un modelo que yo critico, que es el de Kirchner. Bueno, como el límite mío es el del horario, lamentablemente te voy a despedir. Te voy a comprometer, y me comprometo con ustedes, a que lo voy a invitar otro día a que hablemos de ese episodio histórico que es cómo internamente se lo eligió a Néstor Kirchner. Porque me parece que vos tenés para contar algunos detalles más de lo que insinuaste en este programa y que verdaderamente creo que no lo has contado a ningún lado. Así que en menos de un mes vamos a hacer un programa, no digo especial, con Alfredo, pero de algún modo u otro para que nos saquemos las telarañas sobre lo que ocurrió en ese periodo y no esperar como 40 años para sacarnos las telarañas de lo que ocurrió en la época de los militares. Gracias por la presencia. Te voy a obsequiar el angelito que te va a ayudar a cuidar a vos y a tu familia. Y si no te cuida, lo tenés en el bolsillo igual, pero como para rayos. Y confío en que a nuestros televidentes les dejes algún souvenir. Cómo no, Roberto. Muchas gracias. Yo, obviamente, conociendo las características de tu programa, también vine... Es un libro que estoy leyendo, que es un libro de Robert Zafiro, que fue un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Y habla del nuevo paradigma hacia los 2020. Cuáles son los retos del futuro y de qué manera van a cambiar determinadas cosas. Creo que es una mirada interesante. Por supuesto, algunos podrán compartirla y otros no. Pero me parece que cuando uno no la comparta, hay que leer las cosas de la gente que piensa un poquito más allá. Bueno, cuestión que los argentinos no ocurren. Creo que en la Argentina nosotros tenemos que dejar de pensar en la inmediatez. Tenemos que dejar de pensar dentro de un rato. Tenemos que tener un plan estratégico. Creo que esta es la mayor crítica que uno le puede hacer a Néstor Kirchner. Haber desperdiciado estos años de alto nivel de crecimiento y que en estos años no hayamos podido convocar a todos los actores políticos, sociales y económicos de la Argentina a elaborar el plan estratégico de nuestro país. Con el mensaje de Alfredo Atanasoff, los despido por un instante y por ahí les cuento algo desde aquel lugar para decirles buenas noches. Gracias, Alfredo. Gracias.